En una hermosa mañana de verano, los huevos que había empollado la mamá pata empezaban a romperse uno a uno. Los patitos fueron saliendo poquito a poco, llenando de felicidad a los papás y a sus amigos. Estaban tan contentos que casi no se dieron cuenta de que un huevo, el más grande de todos, aún permanecía intacto. Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el huevo, a ver cuando se rompía. Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a moverse, y luego se pudo ver el pico, y más tarde, el cuerpo, y las patas del sonriente pato. Era el más grande y, para sorpresa de todos, muy distinto a los demás. Y como era diferente, todos empezaron a llamarle patito feo. La mamá pata, avergonzada por haber tenido un patito tan feo, le apartó con el ala, mientras daba atención a los otros patitos. El patito feo empezó a darse cuenta de que allí no le querían, y a medida que crecía, se quedaba aún más feo, y tenía que soportar las burlas de todos. Entonces, en la mañana siguiente, muy temprano, el patito decidió irse de la granja. Triste y solo, el patito siguió un camino por el bosque hasta llegar a otra granja. Allí, una vieja granjera le recogió, le dio de comer y beber, y el patito creyó que había encontrado a alguien que le quería. Pero, al cabo de algunos días, él se dio cuenta de que la vieja era mala, y solo quería engordarle para transformarlo en un segundo plato. El patito salió corriendo como pudo de allí. El invierno había llegado, y con él el frío, el hambre y la persecución de los cazadores para el patito feo. Lo pasó muy mal, pero sobrevivió hasta la llegada de la primavera. Los días pasaron a ser más calurosos y llenos de colores, y el patito empezó a animarse otra vez. Un día, al pasar por un estanque, vio las aves más hermosas que jamás había visto. El patito, eran elegantes, delicadas, y se movían como verdaderas bailarinas por el agua. El patito, aún acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le preguntó si podía bañarse también en el estanque. Y uno de los cisnes le contestó, pues claro que sí, eres uno de los nuestros. Y el patito, como que soy uno de los vuestros, yo soy feo y torpe, todo lo contrario de vosotros. Y ellos dijeron, entonces mira tu reflejo en el agua del estanque y verás como no te engañamos. El patito se miró y lo que vio le dejó sin habla, había crecido y se había transformado en un precioso cisne. En ese momento, él supo que jamás había sido feo, él no era un pato, sino un cisne. Y así, el nuevo cisne se unió a los demás y vivió feliz para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.